Queridos venezolanos, voy a estar usando esta vía de comunicarme con cada uno de ustedes en estos días que vienen por delante. La magnitud de nuestro triunfo y la solidez de las pruebas que tenemos han desatado la furia con la que el régimen nos ha tenido amenazados durante estos 25 años. Aquí y en todas partes del mundo, las herramientas que usan las mentes totalitarias siempre han sido infundir miedo, producir aislamiento, crear confusión. Tenemos que recordar que su objetivo es eliminar nuestra esperanza, tu fe en un futuro mejor. Esta es una guerra a nuestra lucidez y a nuestra voluntad. Ellos te quieren confundido, resignado, sumiso, desesperanzado. Y el primer paso para contrarrestar estas maniobras del régimen es comprender cómo funcionan. Es esencial que todos reconozcamos claramente los objetivos detrás de sus estrategias de terror para que así podamos defendernos de ese asalto a nuestras mentes, a nuestra voluntad. Solo con esta conciencia es que vamos a poder actuar colectivamente para superar y derrotar la violencia y la intimidación. Las Fuerzas Armadas Venezolanas y las policías venezolanas saben que el porcentaje de sus filas que están en las listas de criminales de lesa humanidad es muy bajo. Por eso tenemos que apelar todos a los ciudadanos militares y a las policías para que no caigan en esos atropellos y por lo tanto en esas listas. Con esta nueva ola de violaciones a los derechos humanos, la mente totalitaria asume, cree que con una lluvia de mentiras contradictorias puede confundirnos y que con sus campañas de terror pueden paralizarnos. Con nuestro nivel de conciencia y con todo lo que hemos aprendido, esos métodos de ellos ya no les dan resultados, esos resultados a los que estaban acostumbrados, es decir, que nos rindiéramos, nos desmoralizáramos o la desesperanza aprendida. Ya más no, por el contrario, lo que sí hemos aprendido es a ser resilientes, a enfrentarlos con inteligencia, paciencia y serenidad y disciplina. Hemos aprendido y valoramos con nuestros corazones la importancia de la generosidad, la solidaridad y de que tenemos que cuidarnos y protegernos unos a otros. Por eso hoy y todos los días los convoco a encender una luz por la libertad, para que el mundo sepa y especialmente nuestros hermanos presos y caídos, sus familias, que aquí nadie abandona a nadie, que aquí nadie se queda atrás, que estamos todos unidos, todos por todos. A ti, que eres un venezolano en el mundo, que no estás en su país, en tu país, enciende esa luz, estés donde estés. Que el mundo sepa que estamos unidos los que estamos aquí y los que están afuera. Que el miedo no nos paraliza, que nos hemos enfrentado, que los hemos derrotado, que nos cuidamos unos a otros, estemos donde estemos. No dejaremos nunca solas a las víctimas de la represión y no abandaremos las calles. Lo haremos con inteligencia para cuidarnos. Ante estos abusos, mucha unión y firmeza. Ante la provocación, mucha serenidad e inteligencia. No vamos a dejar la calle. Vamos hasta el final, hasta que la verdad se imponga. Que la soberanía popular se respete. Que Dios nos bendiga a todos. Los quiero mucho. María Corina. Muchas salas. María Corina. Gracias.